hacer las canciones candidatas para ganar esta emisión del show champion como podemos observar las nominaciones para ganar esta emisión del programa estaban uff que vamos ya que encontramos nominados a los mejores temas del kpop que tenemos en estos preciosos momentos de esta manera las chicas de Ailey con Super Lady se colocan en la posición número uno del programa y logrando una sensacional victoria es así que con esta victoria